Yo creo que tenemos que pelear con la caja esta ¡Hostia! ¡Hola Jodeideos! ¡Bienvenido! ¡Oh, Manoyekla! Dirán lo que están viendo esta idea de que somos mancos ¡Mira que un jefe! ¿Alguien para acá? ¡Oh, oh! ¡Para delante! ¡Me ha clavado un clavo! Cuando tuve los punticos no eran en el piso, tienes que moverte ¡Ah, me he caído! Ya te voy Sabes que no podemos morir, ninguno de los dos ¡Ay, ay, ay! Cuidado El pasaje de mi lado ¡Ay, ay, ay! ¡Martillo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esperate! ¡Por poquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate para otro! ¿Qué? ¡Tiene! ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¡Ah! ¡Punchale! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Oh, me caí! ¿A que voy? ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¡Ah, ya está! ¡Uuuuh! ¡Punchale! ¡Me ha clavado dos veces, dos veces! ¡No podemos dejar! De donde veo los punticos negros en el suelo, tiene que moverte ¡Uy! 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 ¡Op! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué palomo! Espérate, hay una vaina esa aquí que... ¿Tengo que le haga un clavo ahí? ¿Ven? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, déjame darle aquí! ¡Venga, dale! ¡Nooo! ¡Dale, brinca, brinca, brinca! ¡Dale, dale! ¡Espera! ¡Rampe la botella! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que matar a este jefe Y ya lo dejamos por aquí, ¿no? ¡Jajaja! ¡Venga, dale! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Se ha pegado a morar, te lo dejamos... ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Me cayó! ¡Jajaja! hay palomo este bueno tiene que tener cuidado que después va a coitar el piso con una sierra bueno aquí si tenemos que jugarle bien ah te tiene que clavar los clavitos me tumbó ah tienes que clavarlo si tiene que clavarle la vaina para que hay que clavar el brazo a la madera si si ha clavado clavale si esta clavado tiene que clavarle allá ah 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 allá voy subes rompe el candado ah le quité uno ya me zumbó me zumbó nada mas falta un candado para abrirlo espérate hay una sierra hay que viene machetado ahora hay que tener cuidado le esta haciendo hoyo el piso le esta haciendo hoyo el piso ingraciado vamos a ver ojo ojo este es el enemigo este es el enemigo mas malo que hay espérate nooo ay que de boca jajajajajajajajajajaja jajajajaja deja ver si hallamos un punto de ahora ahora disparale disparale que esta enseñando la mano enséñale dale hay que romperle otro candado 1,2 ven acá ahora ven que bueno si ahora ya le quitamos otro ya se le fue el brazo se pasaron ahí